La Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras han pedido a las autoridades el proceso de investigación justo en el caso de la muerte del menor Michael Smil de Castro, quien perdió la vida en una estancia infantil en Pueblo Nuevo, San Francisco de Macorís. Nosotros queremos llamar la atención al INAIP y a las autoridades de nuestro país, para que tengan en cuenta que no solamente con apresamiento o cancelaciones masivas de este personal se va a resolver la situación, porque el tema va más allá de lo que nosotros podemos ver. Y recordemos que todo este personal también son madres y están en una profunda situación y ansiedad extrema, que tienen que ser inclusive sometidas a terapia psicológica. Ahora mismo el centro está cerrado, los niños y niñas que demandan de este servicio están en una incertidumbre porque sus padres y sus madres siguen laburando, sin embargo, estamos al pendiente de todas las investigaciones. Queremos decirle a la familia en cuestión que sigan de cerca los interrogatorios, que inclusive ellos han estado presentes en algunos de ellos, que sigan de cerca para que se haga justicia y que esto no quede como un accidente más, pero que de inmediatamente cada limitación, cada situación que se ha presentado en estos centros sean remediados de inmediato, de inmediato. Y que si alguien, después que el Ministerio Público arroje las condiciones, las causas y las consecuencias de este fatídico hecho, si alguien tiene que pagar, pues que pague, pero que no se rompa la soga por lo más delgado. Pidieron que la soga no se corte por la parte más frágil, ya que es lamentable que este hecho deja evidenciado las deficiencias que registran los centros de atención integral de la primera infancia. Los servicios están siendo afectados y saturados tras no contar con mecanismos y el personal necesario.